Música En Club Studios tenemos diferentes estudios, tenemos estudios de grabación de foli, de voces, estudios de edición, de mezcla, premezcla y este es el teatro de mezcla para cine Una vez se termina el rodaje de una película, arranca el proceso de postproducción Entonces cuando reunimos todos estos elementos, diálogos, efectos, ambientes, foli, música pasamos a nivelar, a ubicar, a generar ya una cohesión entre todos los elementos para que tengan sentido y realmente cuenten la historia y ese es el proceso de mezcla Cuando ya estamos escogiendo, ok, los diálogos van a sonar un poco más duro en esta parte vamos a hacer que la música tenga un poco de presidencia versus los ambientes en este otro momento de la escena ese es el proceso de mezcla, el proceso de mezcla es el que se hace en esta sala Esta sala lo que busca es emular las condiciones de reproducción de una película de cine en una sala comercial entonces esto nos permite evaluar con mayor objetividad lo que se esté haciendo evaluar si el impacto que se va a generar en la sala es lo adecuado Dolby lo que busca es que los espacios donde se crean, donde se cocine el producto audiovisual sea en las óptimas condiciones, que la respuesta que estamos obteniendo sea transparente entonces evalúan las características acústicas del lugar, el aislamiento, el tipo de aire acondicionado o el tipo de parlantería que se use en la ubicación de cada uno de los parlantes ¿Qué garantiza esto? Que estamos trabajando en condiciones ideales Este es un difusor que lo que hace es evitar ecos directos y funciona como una regadera que llega al sonido y lo distribuye como en pequeños partículas, por así decirlo, en todos los sentidos la ubicación de los parlantes de atrás, los surrounds como se les conoce tienen una particularidad y es que están puestos de una manera concéntrica es decir, tienen la misma distancia con respecto a la posición de mezcla entonces donde yo estoy voy a tener una distancia muy similar entre ese parlante, ese parlante o los de atrás y fue algo que Dolby específicamente también nos insistió para esta sala La sala la tenemos dividida en tres niveles, donde tenemos abajo un espacio de visualización tenemos el punto central donde se realiza toda la mezcla, donde realmente operamos y tenemos el mejor punto, el punto ideal para escuchar todo lo que está sonando a nuestro alrededor y atrás normalmente es para los directores, productores que quieren tener una visión completa del proceso y también una buena percepción de lo que está sonando Los parlantes están detrás de la pantalla son tres parlantes, tenemos izquierdo, centro, derecho La apuesta de nosotros ha sido que Medellín se fortalezca en el sector cinematográfico y desde nuestro punto de vista es el sonido, entonces que sigamos trabajando el sonido que sigamos contando historias desde la parte de sonido en proyectos cinematográficos de televisión y lo que queremos es volvernos ese referente, que aquí se hacen cosas de calidad que aquí trabajamos en pro de las historias, que sabemos lo que estamos haciendo y que es un espacio supremamente agradable para un director, para un productor estar aquí en Medellín con todas las ventajas que la ciudad ofrece con todas las ventajas que el centro audiovisual ofrece y con la capacidad instalada con la que ahora estamos